Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Vamos a seguir alegrándonos y quiero ver a mis hermanos y hermanas con esas palmas. ¡Amén, hermanos! Este himno, muy conocido, quiero escuchar a mis hermanos y hermanas y hermanas. Te amaron a ti y tú los libraste, oh Dios, en su cariño. Sujiste mi necesidad, pasmaste mi atención. A ti te la amé, a ti te la hice a mí, oh Señor, Dios te hice a él. Tú eres mi estudo, eres la luz, la roja de mi salvación. Tú eres mi estudo, eres la luz, la roja de mi salvación. Dios mío, mis padres me esperaron de ti y tú los libraste. Dios mío, mis padres me esperaron de ti y tú los libraste. Tú eres mi estudo de salud, la roja de mi salvación. Dios mío, mis padres me esperaron de ti y tú los libraste. A ver, todos cantando, amados hermanos. O sea, Omar, vivir en ti. Estará conmigo por lo que es. Si tú me ayudas, mi Señor, hasta la muerte te amaré Si tú me ayudas, mi Señor, hasta la muerte te amaré Solo con tu ayuda, Señor Hasta la muerte seguiremos llevando tus palabras Tú me ayudarás a triunfar De este mundo lleno de maldad Nuevos talentos me darás y nunca desaliré Nuevos talentos me darás y nunca desaliré Tú me ayudarás a triunfar De este mundo lleno de maldad Nuevos talentos me darás y nunca desfalleceré A ver esas panderezas, mis hermanos Como deja de tu prado, así me pastorearás Oh Dios, dentro de él, junto a las aves de tu prado No te vas, confío en mí No te estarás conmigo por cualquier Si tú me ayudas, mi Señor, hasta la muerte te amaré Si tú me ayudas, mi Señor, hasta la muerte te amaré Nunca dudemos de nuestro Dios Nunca dudemos de nuestro Dios Solo con esfuerzo y valentía Lloraremos en mi corazón Lloraremos en mi corazón Lloraremos en mi corazón Si al Señor le agradarás Nadie es justo aquí en la tierra Si el peito contra ti Perdónalo por amor a ti Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Hermanos míos Hermanos míos Amémonos por todo corazón Porque Dios es amor La luz y la verdad a este mundo El que aborrece a su hermano Es un ciudadano y no tiene perdón El que aborrece a su hermano Es un ciudadano y no tiene perdón Si el peito contra ti Perdónalo por amor a Dios Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Si el peito contra ti Perdónalo por amor a Dios Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Si tanto daño hizo contigo Ora por él Si al Señor le agradará Si al Señor le agradará Que aborrece a su hermano Es un ciudadano y no tiene perdón Si al Señor le agradará Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Nadie es justo aquí en la tierra Así es amados hermanos El que aborrece a su hermano Es un ciudadano Si al Señor le agradará 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 Perdónalo por amor a Dios Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Si al Señor le agradará Perdónalo por amor a Dios Si al Señor le agradará Nadie es justo aquí en la tierra Mucha alegría amados hermanos En los momentos De tristeza De alegría Busquemos a Dios Porque tú eres Mi Dios Todopoderoso Que iluminas mi camino Solo en tus manos Nos encomendamos Bendito Dios No me abandones En mi dolor Y me castigues En mi acción Tú eres mi espanto Tú eres mi roca Y Dios bendito Dios bendito Porque tú eres Mi salvación Es que iluminas Mi corazón Dame las fuerzas Que necesito Yo no podría Vivir sin ti Mi corazón Lo he dado a ti No me abandones Con mi Dios En mi dolor A ti Llamé No me abandones Lo he dado a ti So No me abandones Lo he dado a ti ¿Cuántas veces Lo he dado a ti Con mis pensamientos? Con mi andar Con mi destino, solo te pido Señor Suplico me perdones y me des las fuerzas que necesito Para seguir en este pueblo Que me vio nacer, crecer bendito Dios Si en el pasado yo te falté Con mi pecado yo te fallé Ahora te digo, ya no lo haré Porque te amo, Dios mío Porque tú eres tu salvación Dios te ilumina mi corazón Dame la fuerza que necesito Yo no podía vivir sin ti Mi corazón miraba por ti No me abandones, soy mi Dios En mi color, a ti amé No me abandones, soy mi Dios A ver esas palmas mis amados hermanos Con cúmilo a nuestro Dios Demos gracias por el aire que respiramos Por la vida que Dios nos da Vamos hermano Wilder Y en esta oportunidad Dando gracias a Dios Por un día más de vida A nuestro hermano Wilder Que Dios ilumine siempre tu camino Y nunca se aleje de nuestro Padre celestial Sueño de nuestras vidas Por un día más de vida Amén hermanos Estamos alegres Amén Que esa alegría sea nuestro Dios Y todos vosotros Amén hermanos